hola hola amigas bienvenidas, el dia de hoy les vamos a hacer un video nos vamos para la casa que voy a traer algunas cosas que tenemos que ocupamos es que aqui hay hartos carros andamos por aqui por salinas tambien ayer andabamos aqui, hoy es sabadito sábado, a que fecha estamos gordo? anda enojado mi Joseph y no le gusta que diga, a que fecha estamos amor voy a agarrar el freeway hoy estamos a 3 ayer estabamos a 2, es abril 3 abril 3 oh miren por aqui voy a pasar ahorita por el lado de a donde esta el marianos este es un lugar donde vienen a bailar la gente ya que esta mas grande eso es lo que dicen, yo nunca he entrado ahi pero ay esta camara me desenfoca mucho ok ahi esta esta la madera ha venido les digo aqui delantito aqui donde dice el mercado mi rancho es este venden muchas frutas este y verduras que estan buenas yo solamente una vez he entrado ahi pero quiero venir a buscar mangos verdes en esa de ahi y aqui esta el marianos el club por aqui por ese lado nunca les he hecho un video por eso se los estoy haciendo porque luego a veces tardo para venir para estos rumbos que paso mi amor oh si ahi esta una tiendita miren antes vendian ropa ahi de hecho una vez vine yo a ver la ropa y me compre creo me compre alguna pero ya tiene tiempo y ahorita ya venden otra como cosas de arreglos para aca esta el in and out vamos a ir por aqui por el freeway espero que no venga venga tanto carro ahi va un troque ahi va un troque ok por el llevo la ventana abierta un poquito se me desemboca mi mi camara me la arreglas amor que no 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 sé por qué eres tan enojón, amor No tienes que ser tan enojón Sabías que tu abuelo era bien enojón Y no era bueno para él Y siempre andaba enojado No podía cerrar la ventana porque traía una taza de café ahí a un lado Y no me dejaba cerrar la ventana Ahorita está tranquilito, no hay tanto tráfico como tres veces Por este lado casi, oh sí Les había grabado antes por este lado Pero de venida, no de ida Está bien nubladito Ayer estuvo haciendo bien mucho calor Ayer y antier Estaba bien caliente y ahorita todavía no nos quitamos la sudadera Porque está frío, el viento está frío Y hay mucha nube Acá está la Walmart del lado izquierdo Bueno, están dos aquí en Salinas Antes ya venía mucho la de acá, la de la Davis La que está acá por la Davis Pero me agarra más alta la otra O sea, casi por lo regular más alta la otra Y para acá está el dealer A ver si se ve Voy a bajar por esta Voy a bajar por esta Voy a bajar por esta Voy a ir a dar a la poronda Luego mucho Acá están las tiendas Del lado derecho Por aquí está el michoacano Ay, me toca un amarillo Más bien de hecho un rojo Mi amor viene enojado Por eso no les habla De todo se enoja Sí, de todo te enojas Y ni me mire feo Era por estarte mirando Y no me fui cuando me tenía que haber ido Enojo aún el Señor Aquí me puedo ir en rojo No crean que me esté llevando la luz en rojo Cuando voy a la izquierda Si se puede Está bien Hay bien hartas nubes Pero a la vez está bien Porque a mí el calor Así mucho calor No, no me gusta Prefiero como más fresco Bueno, solamente cuando voy a la playa Si me gusta que esté caliente Porque el agua del mar Es bien, bien fría Y más que nada por eso Aquí pusieron cámaras Que ya ahora A cada rato Nomás te llevas la luz en amarillo Y ya te estás sacando fotos Antes no estaban Tiene apenas algunos meses Que las pusieron Y ya han agarrado Ya han agarrado varios tickets Hola, Daddy Ya te quito el ojo Por si no, no te voy a comprar la paleta Que te dije que te iba a comprar Sí, es como es Sí, señor Sí, señor Aquí se pone un señor a vender flores ¿Dónde está? Bueno, ya se pone uno en cada lado ¿Te acuerdas cuando vinimos ayer a las Buffalo Wild Wings? Sinceramente a mí no me gustaron No, más una vez Porque no me gustaron ¿Tú te gustaron? No A mí sí Sí, a mí no tanto Las frases tenían entre pinzas que fuera este de... Bueno, amigas Ahorita las grabamos Cuando ya vayamos otra vez Para atrás Salud No Me gustaron No